Me estoy desarrollando como director, inspector regional en Cibao Central y vengo a hacer una visita al señor inspector de aquí, el mayor Matos y conversar un momento con los miembros de la policía de aquí para orientarlos sobre el norte que quiere nuestro director de la Policía Nacional. Gracias por ver el video.